Hola que más, saludando nuevamente a todos mis seguidores en mi canal Un mundo de tecnología a tu alcance, en el día de hoy les vengo a dar un tic Como reparar la tapa válvulas del motor QR25 en la Nissan T30 Esta tapa válvula lo venden completo en el mercado porque trae los sellos de bujías Que no se pueden cambiar, eso dice el fabricante, no puso partes para reparar Solo te venden el empaque del tapa válvula Entonces ya viendo la necesidad ahorita con todo este tema de la globalización de la economía Entonces toca empezar a hacer gestiones de cómo reutilizar piezas Que todavía tienen una vida útil muy muy grande Como por ejemplo la de este tapa válvula del motor QR25 De la Nissan T30, Nissan X-Tray Entonces básicamente en esta parte Esto lo hacemos porque en la gran mayoría de vehículos En otras marcas son reparables Se cambian todas las piezas que se necesitan Pero Nissan siempre ha tenido esa dificultad En que esta pieza se pueda reparar Y es costosita Un alrededor de unos 200 a 400 dólares Está costando Entonces que van a hacer ustedes para que esto no les bote aceite Y se les encharquen las bujías Porque van abajo en la culata Lo cual genera una falla en el motor Que les va a hacer que es un Malfari O una chispa perdida Y van a cambiar de bobinas Y no, es que están llenos de aceite Todos los puestos Entonces esta partecita viene completa Y aquí viene un retenedor Que viene original con la caja Con la tapa válvulas, perdón Entonces ustedes que van a hacer Van a quitar el residuo La parte que queda Y van a sacar el retenedor viejo Y van a ir a donde su refraccionario De estas partes de retenedor Por ejemplo La medida es 27, 39, 10 Este es el retenedor perfecto y preciso Que reemplazaría el que Nissan Dice que no se cambia A los fabricantes de esta tapa válvula Y instalarían acá el retenedor Lo pueden instalar aquí de esta forma Le aplican el sellante Silicona Y él va a ingresar aquí Perfecto Aquí le va a ingresar Lo pueden instalar originalmente Él iría así Porque pues va a retener acá Pero no habría problema que lo coloquen así No importa la posición Porque acá entraría La partecita que ya les voy a mostrar Acá tenemos ya los cuatro Que se van a cambiar en esta tapa válvula Más empaque del tapa válvula Entonces acá en esta parte Les voy a mostrar Cómo va instalado El retenedor Esta sería la parte Que se daña Y esta sería la parte Cuando ustedes coloquen el tapa válvula Él va a quedar aquí así Aquí ya queda ya sellado Y el aceite Que empieza a salir en esta parte No va a ingresar A la parte de la bujía Lo cual estaba ocasionando fallas En este QR25 En este 30 De X3 Entonces ya saben Saludo a todos En especial a todos Mis seguidores de Argentina Brasil Chile Perú Colombia Todos los municipios Todas las capitales Panamá Costa Rica Puerto Rico México Y Estados Unidos Allá Toda la gente latina En Miami En la Florida Que nos escucha Y nos ve los videos Un saludo muy especial Y ahí trataré de ayudarles Mucho más Recuerda activar la campanita Dedito arriba Dale compartir a todos mis videos Para que sigamos creciendo Más y más Y les lleguen más TIC de reparación De todos los vehículos Más y más